La política pública de la bicicleta es unas normas y una proyección, es como un plan de desarrollo para este mecanismo de transporte en materia de construcción de infraestructura, de pedagogía, de estímulo de un medio de transporte amigable con el medio ambiente y lógicamente el reconocimiento a un sistema que por tradición ha sido el más usado en el municipio de Chi.